buenas amigos vamos a hablar de la miel de brezo nuestra miel de brezo la que tantas alegrías nos da esta miel está recolectada en Pradena del Rincón la recolectamos en verano es una miel que tiene unos toques a tierra, a setas, a madera con unos toques un poquito salados un poquito amargos una miel que tiene unos aromas espectaculares una calidad impresionante os invito a probarla